Ya ha manifestado su opinión el Sindicato Central de Regantes que considera que, a la vista de lo expresado por el Consejo de Estado en su dictamen, y expresa literalmente que el Gobierno responsable, si es responsable, no aprobaría el Plan Hidrológico del Tajo en los términos propuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El próximo martes está fijado en el calendario, se celebra el Consejo de Ministros en el que podría aprobarse el Real Decreto que contempla las modificaciones en el Plan de Cuenca del Tajo. Allí en Moncloa estarán los regantes del campo de Cartagena para protestar contra un hachazo que compromete y seriamente su medio de vida. La incertidumbre sobre el trasvase está ya detrás de una merma en las exportaciones de cerca del 20%. El trabajo en el campo continúa a pesar del hachazo al trasvase. Va a ser determinante para acabar con la actividad económica que se desarrolla. El Ministerio mantiene los recortes al caudal y el sector volverá a movilizarse el próximo martes para presentar su propuesta en el Palacio de la Moncloa. El bien común es hacer una planificación hidrológica que pueda satisfacer las demandas, que nos permita producir alimentos. Las medidas ya se empiezan a notar en el precio del agua. La mayor parte de las comunidades de regantes estaba regando el agua entre 20 y 25 céntimos y ahora mismo se están yendo a una media de 50, 60, 70 céntimos. Va a propiciar un aumento de precios del consumidor final. Lo que ha hecho que desaparezcan algunos cultivos. Apenas se ven ya coliflores, se ha levantado mucho el pie, colpicuda se ha quitado casi todo, melón blanco que se ponía para Portugal y para otros mercados ha desaparecido. Cayendo hasta un 20% las exportaciones. Le afecta evidentemente a un montón de empresas ligadas directamente al sector primario. Y si hablamos de emigrar a otras zonas. El problema es que el clima está aquí, en la cuenca mediterránea. Al momento que tú te vayas a Calasparra, Jumilla o a las zonas que te vayas, tú no puedes someterlo a acuíferos. No creen que el sector agroalimentario en la región vaya a desaparecer. Negocios que se han venido adquiriendo de generación en generación y nos vamos a resistir, por supuesto. Pero no descartan que al menos un 50% de los campos dejen de existir. ¡V hay gente que no voy a visitar por ahí! Gracias.